Villahermosa, Tabasco, 5 de julio de 2012. Movimiento Ciudadano demanda unidad y lealtad en torno a Núñez. De manera enfática y contundente Gaspar Córdoba Hernández, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, hizo un enérgico llamado a la tranquilidad y al trabajo a todos aquellos que andan tratando de adelantar tiempos, repartiendo secretarias o proponiéndose para tal o cual posición. En estos momentos lo que necesita Tabasco y Arturo Núñez, nuestro gobernador electo, es unidad y trabajo, lealtad y disciplina, asentó de manera categórica. Entrevistado en sus oficinas de Movimiento Ciudadano, Córdoba Hernández dijo que estos momentos son de trabajo, de reagrupamiento de todas las fuerzas de izquierda que aún están luchando en algunos municipios defendiendo los triunfos de la coalición. Tenemos que consolidar nuestro triunfo hasta agotar el computo del último voto, pero sobre todo debemos de mantener la unidad que nos llevó a la victoria y dar ejemplo de solidez ideológica y de que tenemos bien claro el rumbo, porque eso de empezar a pelearse a las posiciones, nos demerita ante la sociedad, puntualizó. Por otra parte y al ser cuestionado ante la posibilidad de incorporar a políticos de otros partidos al gabinete de Arturo Núñez, Gaspar Córdoba fue preciso. Nosotros como Movimiento Ciudadano, vamos a ser muy respetuosos de las decisiones que tome el gobernador electo, y vamos a respaldarlo con toda nuestra fuerza, pero sabemos que en las filas de la coalición de Movimiento Progresista por Tabasco, hay cuadros de primera línea, profesionales altamente calificados y no necesitamos importar mano de obra calificada de ningún lado.